El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, enseñaba Jesús en la sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes, ¿no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea en sábado? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada durante 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus amigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su camino hacia Jerusalén, Jesús realiza otro gesto de curación en sábado, sanando milagrosamente a una mujer encorvada que no se podía enderezar. Parece como si Jesús provocara escenas como la presente que realiza en sábado. Quiere mostrar que la fuerza curativa de Dios ya está presente y actúa eficazmente en el mundo. Llama hipócritas a los que se escandalizan de que Él haya hecho este gesto en sábado. Cuando ellos sí se permitían ayudar a un animal propio llevándolo a brevar aunque fuera en sábado, ¿cuánto más no se podrá ayudar a esta pobre mujer que es hija de Abraham y que desde hace 18 años Satanás tiene atada? Jesús se dedica a transmitir vida. El sábado para nosotros, con mayor razón el domingo, es el día semanal que recuerda a los creyentes la victoria de Dios contra todo mal y toda esclavitud. Nos enseña que la caridad con las personas es superior a muchas otras cosas, sobre todo a unas leyes exageradas que nos hemos inventado nosotros mismos y que invocamos oportunamente cuando no queremos gastar nuestro tiempo en beneficio de los demás. Con los muchos trabajos que no se podían hacer en sábado, las escuelas más rigoristas de la época lo habían convertido en un día de liberación, no en un día de liberación y alegría, sino de preocupación escrupulosa. Se puede ser esclavo también de una ley mal entendida. Jesús se opone a este legalismo exagerado. Pensemos y también nosotros necesitamos que nos recuerden que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Si en vez de predicar y practicar una religión de hijos, la hemos convertido en un ritualismo de esclavos. En el día de domingo, además de participar en la celebración eucarística, que ciertamente es el punto culminante de la jornada, ¿ayudamos a enderezarse a las personas que están agobiadas por diversos males? ¿Podríamos proponernos hacer cada domingo algún acto de caridad, tener un detalle para con algún enfermo o adulto mayor, hacer una llamada telefónica amable, escribir una carta, visitar a un pariente que tenemos abandonado, desatar a alguien al que tal vez nosotros mismos hemos atado con nuestros juicios o con nuestro trato despectivo? Ojalá cojamos, hermanos, de corazón esta palabra que hemos escuchado. ¡Feliz inicio de semana para todos! ¡Gracias a todos!